Hermano, compañero, autor popular chileno, poeta, artista, libre, pensador Soñador de un mundo más justo y solidario, en ti se ejecutó la barbarie Más terrible, deshumanizada, por los hombres de almas Creyendo que con eso, no se escucharía nunca más Tu canto libertario, partir hermano y compañero, Víctor Jara Que su canto es, ahora nuestra proclama Y se multiplican las voces de jóvenes Que rescatan tu herencia, de voz libertaria Y romper con eso las amarras crueles Con las que atan al pueblo, víctimas aún De su cruel infancia Hermano, cantor popular, quisieron mutilarte Para matar con eso, la fuerza de tu mensaje Solo lograrán con ello, hacerte inmortal Y tu voz con precioso canto, vivirá para siempre En las voces de nuestra gente Tú eres, que le interpretarás Tu canto haciendo lo propio Y nadie jamás acallará Tu voz libertaria traspasará las fronteras De nuestra patria y se multiplicarán De todas las naciones latinoamericanas Y serán el tuenco, el arma con la que Lucharán los jóvenes por romper las armas Con la que los poderosos matan a los trabajadores Estudiantes, empleados, soñadores intelectuales Y tu voz, compañero Víctor Jara Y tu voz, compañero Víctor Jara No la callaron entonces, no la callarán ahora No la callarán jamás, eternamente vivirán Lo más profundo del corazón de tu pueblo Te pago con su vida y con su sangre y con su cuerpo Mutilado por la engaña del cobarde Y vivirá para siempre En el alma misma de tu pueblo Compañero, compañero Víctor Jara Compañero, compañero Víctor Jara